Hola mi gente hoy les voy a presentar un platillo que se llama tistiwill de camarón es chile rojo el que lleva chile guajillo y chile pasilla entonces ahorita les voy a enseñar los ingredientes estos son 4 libras de camarón grande y con cabeza yo le voy a cortar la pura punta de la cabeza de los ojos hacia allá tengo 6 chiles guajillos yo puse 6 porque están chiquitos y ya están limpios miren ya están muy limpios y 2 chiles pasillas medianos un tomate un pedazo de cebolla 3 dientes de ajo y 4 chiles de árbol tenemos una cucharada de pimienta negra una cucharada de comino entero una cucharada de nor suiza para sazonar y si le falta sal le vamos a agregar una poca y un pedacito de masa para espesar también le vamos a agregar 2 dientes de ajo y un pedazo de cebolla vamos a usar 4 tazas de agua aquí ponemos el tomate vamos a agregar los 4 chiles 6 chiles de guajillo ya están limpios y listos y vamos a ponerle 2 chiles pasilla limpios ya y vamos a cocer 4 chiles de árbol bueno pues aquí están nuestros chiles ya se quedaron suavecitos ahora vamos a llevarlos a licuar bueno pues aquí vamos a licuar nuestros chiles lo vamos a hacer en el procesador para que nos quede más molido y le vamos a agregar la pimienta el comino los 2 ajos y el pedazo de cebolla le vamos a agregar agua y le vamos a agregar la masa y le vamos a agregar la masa y licuamos bueno pues nuestro chile ya está listo bueno vamos a licuar nuestro chile a colarlo perdón agregamos un poco de aceite para guisar nuestro chile un poquito nada más bueno pues aquí vamos a guisar el chile para nuestros camarones y revolvemos y le vamos a agregar un poco más de agua ahí está y vamos a esperar que espese un poquito vamos a agregar el nor suiza para que le de su sabor bueno ya está nuestro mole listo le vamos a agregar los camarones aquí van este platillo se llama tistihüil este es el tistihüil de Nayarit miren nomás que chulada de camarón fresquecito y grandote miren chulada miren nomás bueno pues así quedó nuestro mole vamos a taparlo por unos 5 minutos el camarón se coce muy rápido así quedó nuestro platillo nuestro tistihüil de camarón vamos a probar bueno mi gente así quedó nuestro mole de tistihüil de camarón se los recomiendo está riquísimo miren vamos a probarlo miren nomás está muy caliente por eso es que que lo voy a poner así miren nomás nomás le arranca la cabecita se pone frijolitos o limoncito en el molito y ya está este tiene un sabor muy rico porque el caldo lleva nor suiza ahorita acaban de estar están muy calientes más que nada este platillo es para comer en casa mmm riquísimo bueno mi gente así quedó nuestro platillo miren nomás este mole tiene un sabor rico me gustaría que lo hicieran lo probaran ahí les voy a dejar la receta este es camarón grande y les queda muy rico bueno muchas gracias suscríbanse a mi canal y denme like y nos vemos pronto mi gente hasta luego adiós y y y y y y y y Gracias por ver el video.